¡Qué distancia la nuestra! Estábamos recordando con la señora Mónica Gonzaga lo siguiente. La señora Mónica Gonzaga vendía, ella sola, a ver, ocho ediciones de Playboy, estamos hablando de 400.000 ejemplares de la revista Gente en este caso, cuando aparecía con una pollera, con una pollera, ¿hasta dónde llegaba la pollera en ese entonces? Sí, delante de mi espalda. Parate, a ver, ¿hasta dónde? Ahora está muy corta esta pollera. Estamos corta. Sí. ¿Cuándo aparecía? Para mis años ahora. Sí, hace, ¿cuánto? Veintipico de años. Y sí. A los 16, 17 hacíamos las tapas de Gente. Aparecía girando medio cuerpo, mostrando nada más que la pollera, un poco de colita. Ah, ok. Levanté, levanté cómo era la tapa de antes. Ah, no, no. ¿Está de colera? ¡Chinche! Bueno, con eso vendía ocho ediciones de Playboy. Sí. Pero lo que hemos llegado ahora era, si era bueno o era malo, que hablaba bien de nosotros, de los argentinos, que haya fracasado Playboy, que es tan obvio, y que de repente esas tapas que hacíamos de Gente, con cara de Yo no fui, que era el mandato, vendieran tantas revistas, ¿no? Porque la gente, en ese entonces era lo único que había, digamos, si no había otra cosa más que las caras de las modelos que miraban con cara de Yo no fui. O sea, las opciones, ¿no? Hoy están las opciones. Pero además... Y sigue no resultando exitosa Playboy. Y sigue resultando... No, pero ¿sabés qué pasa? Independientemente de factores de tipo publicitario, hay un tema que tenés que tener en cuenta que es el siguiente. Acá siempre consumían los desnudos conocidos. Otra manera de... ¿Entendés? O sea, que sea, de alguna manera, no un desnudo obvio, sino saber la intimidad de alguien conocido. Exactamente. No importa. O sea, que yo diría que la cabeza del argentino trabaja mucho más que la parte obvia del desnudo. Claro, no le interesa el desnudo, porque sí, le interesa el desnudo con nombre y apellido. O sea, una cosa es el desnudo. Ay, Dios mío, qué problema, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién te preocupa? ¿Qué sé yo? Me preocupa. ¿Vos no? Si te ofrecen, no hay plata para desnudar. ¿Te desnudás? ¿A esta altura? Y bueno, yo no sé, ¿viste cómo están las cosas en este país? ¿Vos viste cómo dijo Eva Butamante? Ya el cuerpo no existe. Ya el cuerpo no existe. No, yo creo que el cuerpo existe, que existen chicas divinas para desnudarse. Y nunca digo de este agua no debe ver. Te desnudaría. Pero no por plata. Digo, obteniendo un hijo y todo. ¿Cómo? No por plata. Yo creo que dicen que todo ser humano tiene un precio. Sí. Depende al borde que te hagan llegar de ese precio, que vos te... Ahí ya estaría. Yo no te quería desnudarme por dinero y mi cuerpo y no mi alma. Ahora, ¿a la mujer le da placer exhibirse ese modo? Mirá, yo creo que lo que da placer es que te mimen, que te... no sé, que te admiren. ¿Cómo era hacer las tapas esas de gente? Hacer las tapas de gente era divertido cuando eras chica ir al kiosco y encontrarte en el kiosco y que la gente te dijera saliste mona, saliste esto, saliste el otro. ¿Y ganabas con los tiempos después o no? No, era un horror, al contrario. ¿Te escapaban los tiempos? Al contrario porque el sex símbolo era de alguna manera algo difícil de llegar. ¿Y eran sex símbolos o eran chicas inocentes que mostraban un poquito? Éramos chicas inocentes que mostrábamos un poquito, pero ya era un sex símbolo en ese momento. Sí. Y ya estaba, ya era la consagración. Después de las tapas de gente o de siete días, el traje de baño tenía este ancho. Sí. Después, bueno, se fue achicando un poco más, hasta que vino la tanga, que creo que yo hice un par... No, hice una propaganda de cine en tanga. Y bueno, fue como ¡guau! ¿Hoy tendrías que explicarle a un hijo tuyo por qué te desnudás? ¿Vos querés que a un chico... Yo creo que mi desnudez no sería impura, para nada. ¿Hay desnudeces puras e impuras? Yo creo, yo me siento que mi desnudez no sería impura.